¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon Zafiro Random Lock, capítulo 9. Estamos por donde lo dejamos chicos. He leveado tanto a Graveler como a ese ponita que capturamos ayer. He decidido dejar a Lady en el NPC porque creo que es el más débil de los tres, ¿no? Y Graveler está bastante interesante y ponita también, ¿vale? Golpe, roca, bostezo, alboroto y ultrapuño. He aprendido bostezo y ultrapuño, lo cual está bastante bien, chicos. Y por aquí tenemos a Ponita que tiene rayo, hielo, chispa, contador y alboroto. Me gusta mucho este ponita, aunque creo que me dijisteis que eléctrico era físico o al revés. No recuerdo, tengo que verlo, ¿vale? Pero rayo, hielo sí que sé que es físico y es bueno porque este ponita desafía las leyes de la lógica y es más atacante físico que especial. Así que nada chicos, no sé cómo avanzará cuando evolucionas rápidas, pero de momento bien, nos viene bastante bien. Así que nada, vamos a seguir para adelante chicos. Vamos a pasar todo el tema de la cueva esa debajo del volcán, no me acuerdo cómo se llama. Parece que se puede romper esta... Sí, a ver si nos sale algo aquí, que nos podría haber salido también ayer. No nos sale nada, bueno pues nada, si no nos sale nada, pues nos vamos para arriba chicos. Aquí ya hicimos los combates de una manera un poco estrepitosa porque no los quería hacer, pero bueno, nada, pasa nada. Aquí está el primer combatito del día, ¿no? Podríamos hacerlo chicos. Podríamos estrenar por ejemplo a Dracos y a Ponita, ¿no? Vamos a ver si podemos cambiar también ahora a Graveler. Vamos a empezar con Ponita. Soy fuerte psicológicamente, perder no me supone ningún trauma, pues me alegro porque vas a perder así. Pues mira, no me estoy yo aquí comiendo el coco, si digo, hostia, chaval este que mostrará, tío. No, no, Steptile perfecto nos viene porque podemos hacer rayo de hielo y le va a hacer bastante pupita. Yo creo que deberíamos incluso de matarlo, no lo sé... ¡Wow! Un PS, ¿por qué, tío? ¿Por qué un PS? O sea, eso es un PS pero total, ¿eh? Poder oculto no me hace nada. Y nada, tiramos otro rayo de hielo, obviamente, para un PS, ya ves tú, no sé por qué siquiera ha hecho eso, pero no pasa nada, chicos. A ver, ahora sí creo que le queda otro Pokémon, podemos cambiar a... vale, al 24 y a Yanez. Marowak, vale, pues vamos a poner aquí a Dracos, ¿vale? Y ya se han estrenado los dos. GG. A ver, Marowak, ¿qué tenemos para hacerle con este tipo Tierra? Pues no gran cosa. Vamos a dormirle, chicos, vamos a tirar con Bostezo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que perdemos ya a Dracos. No, 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 verdad, verdad que no, porque me haga algo de Tierra me jode, Tormento. Vale, Tormento es que no puedo usar otra vez Bostezo, tampoco quería. Vamos a tirar con... Alboroto, ¿no? Mismamente, chicos, no sé, creo que es lo que más daño le vamos a hacer. O incluso con un Trapuño, tal vez, pero bueno, Alboroto está bien, salpicar, ¿no? Dracos, Dracos, Dracos... ¡Dios! 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 Estoy intentando la muerte, pero en plan basto. Marowak, Furia Dragón, pero vamos a ver, tío. No te tenías que dormir, hijo de puta. ¿Por qué no se ha dormido? Se duerme ahora, ¿verdad? No, ya hemos perdido a... ya hemos perdido a grabar el tubo. Ya hemos perdido... yo no entiendo la vida, tío, yo no entiendo la vida. Ahora no tenemos golpe roca. Bueno, lo vamos a dejar en el equipo para el golpe roca, pero me cago en todo, ¿eh? ¡Dios! ¿Por qué quiero probar las cosas cuando las capturo? Tienen que quedarse ahí quietecitas y ya está. Le he enseñado a Bolasombra a Joe, ¿cierto, chicos? Porque es atacante físico y a Bolasombra le viene genial. Qué bien empieza el capítulo hoy, ¿no? O sea, empieza fantástico, fantaguloso, de verdad. O sea, ¡buah! ¡Se pone a llorar! Menos mal que era fuerte psicológicamente, hijo de... En fin. A ver, tenemos primero a... A Janet. Pues venga, seguimos con él. Tú, no me mires, tío. No quiero hacer más combates. Ya me habéis rayado la cabeza, tío. Pero... ¿Por qué sois tan cabrones? Tengo las piernas fuertes como un roble de tanto subir y bajar montañas. No falta... No van a flaquear tan fácilmente. Vale. A ver qué nos echa este montañero, chicos. ¿Cuántos tiene? Cuatro Pokémon. Hundum. Vale. Esto puede ser peligroso. Eh... Con Ponita... Bueno, tenemos aquí Contador. Vamos a hacerle Contador, chicos. Placaje, vale. Vale. Que me haga Placaje todo lo que quiera. Contador debería quitarle... ¿What? No es... ¿Por qué? ¿Por qué no le es eficaz? Si este tipo es siniestro. No entiendo nada. O sea... ¿Por qué no le ha sido eficaz esto? A lo mejor es que no es que... A ver. ¿Qué hace Contador, chicos? Me estoy empezando a frustrar un poco. Datos. A ver. Datos, por favor. Contador. Devuelve el golpe. Vale, vale. No. Es que no puede ser muy eficaz. Vale, vale. Entiendo. Entiendo. Pues entonces, chicos. Tiramos con Chispa mismamente. No lo sé. Es que Algoroto... Vale. Lo retira. Cuidado, eh. Que nos echan Roselia. No, no, no. Esto hay que cambiar, chicos. Bueno, Roselia. Podría haber tirado con Rayo Hielo. Y creo que soy más rápido que Roselia. Vamos a tirar con Rayo Hielo y lo matamos. Yaniez usó Rayo Hielo y Roselia debe de morir. Si cambian Pokémon es porque tienen algo que me puede destrozar al que yo tengo puesto. Entonces me preocupa bastante que hagan eso. Vale. Vamos a ver. Strythor. Vamos a poner a Tolosa, eh. Ponemos a Tolosa. Hacemos una patada de Ignea y nos cargamos a este Strythor, pero bien rapidito. Qué rabia lo de Dracox, tío. Se ha creado un Golem. Era nuestro tanque del equipo, ¿no? Aunque, bueno, es que si a un Graveler le metes con eso, le metes con un ataque tipo agua, que ya sabéis que Roca Tierra le hace por cuatro. Es que lo destroza, tío. Aunque Salpicar también depende de los peces del otro Pokémon, ¿no? Pero, en fin, me refiero que un tanque... Para un tanque, un Golem no es bueno. No sé qué me va a echar, chicos, pero vamos a seguir con Tolosa. La verdad, no me he fijado. Otra vez el Hundum, ¿vale? Pues podemos seguir con Poder Pasado. Debería hacerle bastante daño. Brazo Pincho, cuidado, Tolosa, eh. Vale, vale, vale. Ha resistido. Tolosa es bastante retrocedido, cabrón. No retrocedas. Placaje. Bien, ahí no voy a retroceder. Poder Pasado debería matar a este Hundum. Perfecto. Y Tolosa debería subir el 24. Efectivamente, o sea, perfecto. Lo que os decía, que Tolosa sí es defensivo, pero especial. Croconau. 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 Podemos echar a Yanez y tirar con Chispa. O podemos haber echado incluso a Shox y tirar con Electrocañón, que lo aprendió ayer, que es bastante bueno. Pero yo creo que con el Chispa nos va a sobrar. A ver, Chispa y este... No creo que muera, pero no sé, que se va a quedar... Vale, pues sí, ya ha muerto. Perfecto. Vale, pues Yanez me está gustando, eh. Yanez me está gustando, pero... No me ha gustado nada eso del principio, chicos. Bueno, vamos a ver. Creo que ya podemos capturar aquí al siguiente posible Pokémon del equipo. Y posiblemente lo sea. Tenemos que ser algo que pueda aprender Golperroca. Estaría bastante interesante eso. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Centred. Centred. Bueno, pues nada. Pues un Centred, chicos. A ver, Yanez. No, pero Bostezo lo tenía Graveler. Tío, qué mal. Bueno, es un Centred tampoco. Igual le tiramos a Super Bowl y lo captura. Uh, no he comprado Super Bowls. Vamos a probar con una Pokéball de Jajas. Chicos, manos arriba. Centred, vente con nosotros. Dos, uno, dos, tres... Eh, 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 eh. Pues perfecto, chicos. Sorteito de motes. A ver. A ver que lo preparo aquí enseguida. Vale, aquí estáis todos. A ver si lo centro. Número de premios. Uno. Le damos a sortear. Y el ganador de este Centred es... ¡Coque! Bueno, pues mira, Coque. Yo he sido un Esfil. Que ya está muerto, por cierto. Y tú eres un Centred. Así es la cosa. A ver, le ponemos el mote. Y, y... Él dijo que era parecido a mí, no al Esfil. Pues no puedo decir lo mismo porque Centred tiene una cola muy larga. Vale, ya paró. Venga, eh... Co... ¿Qué? Venga, fin. Perfecto. Pues nada, a ver si luego Coque nos ha salido bueno. Podemos usarlo. Obviamente un... ¿Centred evolucionaba Furretera? Creo que se llamaba Furre... ¡Machoke nos podía haber salido! ¡Dios! ¡En serio! Podría haber sido... Silmar... It's back, ¿no? En plan, ya fue un matchup en el platino. Que nos dio bastantes alegrías. Y lo acabó matando al señor Rebeo. Que, por cierto, está por volver. No digo nada. Y, eh... Oye, espérate. ¿Esta ruta? ¿Esta ruta cuál es? Podría haber sido otra vez un matchup, chicos. Hubiese estado... Bueno, tenemos ahí a Himonchano. Pero hubiese estado mejor, obviamente, que un Centred. A ver, PokéNav. ¿Esta ruta hemos capturado? Volver al mapa de Joven. A ver. Esto es 112. Sí, aquí hemos capturado porque es la misma que esta, ¿verdad? No. ¿113? Espérate. ¿112? 112 no hemos capturado. Entonces, hemos capturado aquí. Hemos capturado aquí. Pero aquí no hemos capturado la 112. Porque esta 116. Vale, chicos. Pues nada. Siguiente posibilidad que vamos del equipo. Tenemos primero a quién. A Yanez. Vamos a poner a... Vamos a seguir con Yanez. Venga. Siguiente posibilidad que vamos del equipo. Va a ser un... Si quiere salir un... Vamos, algo bueno. ¡Un Slowking! Vale, me mola, me mola. Siempre he querido tener uno, tío. Siempre he tenido el Slowbro, ¿no? Pero Slow... Oh, me mola, me mola. Uy, pero mierda. No tengo muchas Pokéballs. A ver. Rayo Hielo no debería de hacer de gran cosa. Le saco nueve niveles, pero Rayo Hielo no debería de matarlo. ¿Verdad que no? Yanez. Uy, lo he hecho un poquito. Perfecto. Si lo congeláramos sería... Remolino. No, tío. No, no, no. No hagas eso, tío. No hagas eso, colega. No hagas eso. A ver. A ver, ha fallado, chicos. Lo que quiere decir que probablemente tengamos una oportunidad de atraparlo. Super Ball. Se había bugado eso. ¡Manos arriba, chicos, por favor! Quedamos a este Slowking. Uno. No. No hagas remolino. No hagas remolino. Slowking. No hagas remolino. No hagas remol... Pin misil. Vale. Vale. Es que ya con el remolino me rayo, tío. Me rayo muchísimo. Es que le tengo que atacar. O sea, por favor. No sé si se puede congelar si quiere este Pokémon. Chispa lo mata. Contador alboroto. Es que no voy a poder hacer nada si hago alboroto. Vamos, congélalo. Congélalo, Yanez. Congélalo. No me hagas remolino, tío. Si no te congelo, no me hagas remolino. Congélate. No sé, congela. Remolino. Remolino. No lo entiendo. No entiendo la suerte, de verdad. Joder. Qué mala hostia, tío. Quería un Slowking. Quería un maldito Slowking, tío. Vaya Smeloc. Joder. Es que... Qué asco, tío. Es que siempre pasa algo con los Paquemos salvajes. De verdad. No voy a tener un equipo en plan suplente en la vida. De verdad. ¡Oh! Qué rabia. A ver, cogemos todas las vallas, chicos, y nos tiramos de aquí porque ya no quiero saber más de esta ruta. A ver qué mano puede haber salido. Lo voy a ver. Eso sí, eh. Porque seguro que era algo todo, también todo bueno y no tendría remolino. Qué rabia, tío. Ya estoy cabreado, ya estoy cabreado en el capítulo. A ver, qué mano puede haber salido, chicos. Otro Ponita. A ver si... A ver, espérate. Ponita. Me parece extraño. Seguro que aquí no hemos capturado. A ver, mapa de joven. Que igual me estaba rabiando yo y era tontería. Aquí, 111. Luego, esta. Vale, sí, sí. Aquí ya hemos capturado. Vale, pues nada, nada. Mejor, supongo. Mejor no haberlo capturado. Sí, sí. Aquí sí hemos capturado. Donde no hemos capturado son la 113. Menuda empanada mental que tenía yo en la cabeza, tú. Bueno, nada, mejor, mejor. Mejor no haber capturado ese Slowkin, la verdad. Yo lo debo capturar y no lo puedo usar y ya sé que sería el colmo de los colmos. A ver, pues ponemos a Shox primero, obviamente, que no ha salido hoy, chicos. Y hacemos este combatito. Ahí arriba nos van a dar daño secreto. No creo que hagamos ninguna base secreta porque es medio tontería, pero bueno. Muéstrame cuánto han mejorado tus Pokémon. Anda, cuánto han mejorado. Pero tú cuando has luchado contra mí, payaso. A ver. Tiene 3 Pokémon y uno es un Miltank. Vale, Shox al Miltank. Tenemos aquí gancho alto. Deberíamos hacer bastante daño. Sorpresa me va a hacer retroceder. Vamos, esto, sorpresa. Vale, es más rápido que yo. Fuego sagrado me da bastante igual. Gancho alto debería de poder matarlo. ¿Verdad que sí, Shox? ¿Verdad que sí? No falles, hombre. Uy, qué... ¿Cuánta presencia tiene gancho alto, chicos? Poner... Bueno, ahora lo veo. Autodestrucción, Shox. 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 Un beso. What the fuck. What the fuck. ¿Qué está pasando con este puto random look? Se me han quedado un PS 54.000 Pokémon y medio. What? Shox. La madre que te parió, tío. Madre mía. Madre mía, nivel 24. Joder. Natu. Cambiamos ya. O sea, what? Natu. ¿Podemos poner a Yanez? Aunque vamos a sacar a Kevin, ¿no? O a Joe. Natu. Venga, vamos a sacar a Joe que le enseñó Bola Sombra, ¿no? Y le hacemos el Bola Sombra. Hostia puta, tú. Madre mía. Antes era Joe, ¿no? El que esquivaba la muerte. Ahora es Shox. Bola Sombra debería acabar con este Natu. Fácil. Efectivamente lo va a hacer. Es que Bola Sombra va a estar muy roto, ¿eh? Va a estar muy roto con Joe. Joder, hermano. 24, Joe. Y ahora sí le iremos a poner a Kevin. Peliper. 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 Es que me viene bien poner a Yanez. Le hago el por cuatro y nos quitamos a este Pokémon de en medio, pero bien rápido, chicos. O sea, Kevin. Ahora lo ponemos el primero para el siguiente combate y ya está. Venga, Peliper. Chispa. Chispa. No es chispazo. Es chispa. Y fuera. Perfecto. Joder, tú. Ya lo veía muerto, ¿eh? Ya lo veía muertísimo. Aquí a Shox. Madre mía. Pues nada, entrenador. Joder. Pues sí. Lo que es mejorar, ha mejorado. Y el tuyo también. No te jodas tú destruyéndose. Venga, chicos. Pues, eh... Esperemos a Kevin. El primero, como os he dicho, está Shox en la mierda. Aquí hay una casa que creo que me cura. Así que no es gran problema. Este es el que nos da daño secreto. Y la verdad es que el ataque tampoco es que me guste. Así que pasando... Ay, no tengo corte, cierto. A ver. Tenía que haber cogido corte. Tenía que haber cogido fuerza. Pero estoy sudando. Estoy nada más que aquí avanzando. Y eso me va a pasar factura luego, eh. A ver, aquí esta chipa. Esta chipa, ¿vale? Esta chipa. Que no es ni una chica siquiera. Es una vieja, pero... Ay, ay, ay. Tus pequeños parecen agotados. ¿Por qué no descansas aquí? Es lo mejor que puedes hacer. En serio. Este tío me da muy mal rollo. Porque ahora yo descanso y me dice... No quiere seguir descansando, guapa. No, no, no. ¿Siguen hecho polvo? No siguen hecho polvo. Están perfectamente. Seguro yo que tú me han pronunciado dos veces. Yo no. Yo me voy de aquí, pero... Cargando, hostias. A ver, chicos. Quería ver una cosa. ¿Qué quería ver yo? La precisión que tenía... Gancho alto. Porque es que me está frustrando que falle tanto. Gancho alto, 90. Pues con 90 no voy a fallar tantísimo, tío. Bueno, vámonos, chicos. Aquí hay otras rutas. Eso sí que lo sé. Hay vallas que las quiero coger. Hay tres. Pues venga, las cogemos todas. Frambú. Y esas de allí creo que son las que nos curan, ¿verdad? Las azules son las aranjas. No lo sé, no lo sé. Vamos a verlo ahora. Creo que son las aranjas las que nos curan. Y estas son aranjas, efectivamente. Son estas las que nos curan. Y lo que más no es que ya es que 10 PS nos va haciendo un poquito entre nada y menos. O sea, las vallas las iré usando para dárselas, ¿no? Para cuando esté en medio debilitado. ¿Esta tía no se gira? ¿No tiene pinta? No tiene pinta. Pues nada. Hostia, creo que tengo aquella... Uh, putada. Creo que tengo a Graveler primero, ¿eh? Bueno, si en cualquier caso lo cambiamos rápido y ya está. No pasa nada, chicos. A ver. Lo que os decía. Que se responderá para cuando esté en medio debilitado. Se curen solos y ya está. A ver, ¿quién saco yo? Igual saco... Ah, no. Tengo a Kevin. Perfecto. Bueno, pues ya está. Perfecto. Lanzarrocas a este Slugman le debería hacer bastante pupita y lo mata. Perfecto. Seguimos. ¿Qué más nos echas, compañera? Nos saca un Exceptile. Vale. Vamos a poner a Tolosa. O a Yanez. Venga, vamos a poner a Tolosa mismamente, chicos. Y tiramos con el patada de Ignia. Vale, los dos Exceptile ya hoy, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que esto se empiece a poner el jodidete. ¿Patada de Ignia? Lo bueno es que tenemos... Uh, bomba huevo. Cuidado. Lo bueno es que tenemos un buen counter. Era el tipo planta ahora mismo. No nos podemos quejar sobre eso. Y lo quemamos. Perfecto. Exceptile. No creo que se muera por el resentimiento de la quemadura. No. Pero ya, simplemente tiramos con un... Ah, también le ha prendido Paranormal. Uy, le cura. Ya estamos con el poderío monetario aquí de la peña. Lo que os decía, que también le ha prendido Paranormal a Lapras, ¿vale? Wow, le he hecho bastante, ¿no? Le he hecho bastante con el tinieblas. No me lo esperaba yo eso. Yo creo que de otro tinieblas está muerto. Bomba huevo. Me da igual. Lo falla además. Así que Exceptile, Caput. Venga. ¿Qué más nos ha hecho? Creo que le queda otro, ¿verdad? Creo que le queda otro. No estoy muy seguro, chicos. Quiero capturar ya el siguiente posible Pokémon del equipo. Smirgel. Vale, Smirgel tipo normal. Normal o normal lucha. No lo sé. En cualquier caso vamos a poner a Joe. Y Joe va a hacerle un bonito ultrapuño. Y creo que lo va a matar. Esperemos. No sé si es que también lucha este Smirgel. Creo que no, ¿eh? A ver cuánto hacemos. Es muy eficaz. Es tipo normal. Y Smirgel fuera y a capturar, chicos. A capturar. Quiero un problema de estado ya, ¿eh? Quiero un problema de estado. Lo tengo con Ledian en el PC. Tengo el gas venenoso. Pero es que Ledian no me muera nada. O sea, es un Pokémon muy débil. Va a acabar muriendo en cualquier momento. Vale, chicos. Rutita de las cenizas. Aquí es donde puede salir Skarmory, ¿no? En el juego normal. A ver qué nos sale a nosotros. Tenemos a que viene primero. Pues con que viene vamos. Que tenemos el movimiento sísmico. Siguiente pasión le va a mandar aquí. Pues un... Except I. What the fuck. What the fuck está pasando con los Except I. Lois. Este capítulo es súper surrealista, de verdad. Pues nada, Jiri, chicos. Le hacemos 23 veces con el movimiento sísmico. Y nos quedamos en triple patada. Cuidado. Que, bueno, no me hace tanto. Pero cuidado. Triple patada es un buen ataque, ¿eh? Es un buen ataque. Porque el movimiento sísmico le debería dejar bastante tocadete como para acá. Uf. Lo malo es que no tengo Pokébales, tío. Vale. Le puedo hacer otro, creo. O no sé si lo mato. Creo que le dejo un PS, ¿eh? Pero es que así no lo capturo ni de broma. Hay que jugársela. Puño trueno. Me mola. Venga, vamos. 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 No lo mates. No lo mates, Kevin. No lo mates. Creo que le tiene que dejar un PS. Bien. Perfecto. No tengo nada para hacerle en plan de... Uf. Vamos a tirar primero las Pokébales, ¿vale? Pokébales. Manos arribísimas, chicos. Quiero este... No lo vamos a capturar, ¿eh? Yo creo. Uno. Dos. Tres. Uf. Dos con una Pokébales. Eso es bueno. En parte. Puño trueno. Joder. Es que... Vale, me paraliza. Cuidado que me está empezando a hacer bastante daño, ¿eh? Voy a quitar... Voy a quitar, pero ya, a este... A Kevin porque está bastante jodido. Shox. El puño trueno. Lo malo es que Shox es tipo... Fuego solo. Entonces, si entonces metemos a Shox, pensé que también... Vale, sobra trampa de Shox. No puede cambiar de Pokémon. Cuidado con la triple patada, ¿eh? No digo nada, Kevin. No digo nada. Super Bowl ya. Venga, vamos. Shox. Vente con nosotros. Vamos. Uno. Dos. Tres. Nuestro. Perfecto, chicos. Pues sorteito de motes. A ver a quién le toca a este pedazo de Pokémon. Hostia, pues esto no me lo observa yo hoy, ¿eh? Hemos perdido a Dracox. Sí, pero hemos pillado también algo muy bueno. Vale, chicos. Aquí está el último ganador, que es Koke. Le vamos a sortear de nuevo. Y el ganador de este Sceptile es... Ahí está. Silver. Enhorabuena, Silver, por este pedazo de Pokémon. Y parece que tiene buenos ataques y una habilidad que... Bueno, a ver. Igual no se le saca todo el partido, ¿no? En la historia Pokémon. O sea, la historia, ¿no? En el control de los entrenadores normales. Pero no está mal, no está mal. Así no nos pueden hacer la guña esa que nos hacen a veces. Venga. Silver. Perfecto. Y ya pues poquito más nos queda por hacer hoy, la verdad. Tenemos que avanzar, hacer unos combatitos más. Dejarnos esta ruta casi ya finiquitada. Y mañana pues seguir avanzando. A ver, chicos. Ponemos primero a Kevin. No, obviamente, porque nos lo han jodido. Ponemos a... Están todos a 24. Así que venga, a Yanez. Por ejemplo, que tiene bastantes tipos y cubrimos bastantes posibles Pokémon que nos echen. Vale. Nos podría haber salido también un Piloswine. Obviamente. Obviamente. Pero, bueno, Piloswine es que ni podemos capturar, la verdad que lo piense. Porque ya tenemos a Swineup. Pero, obviamente, prefiero mucho más a ese Sceptile. Vale. Pues, chicos. Combatitos. Combatitos y más combatitos. Yo creo que este y otro más será lo que no sé tiempo hacer hoy. ¿Sabes por qué es tan chachi estar por aquí? No, pero ya dímelo. No me dejes así con la intriga. A ver. Nos echa este hombre de dos Pokémon un Ibisaur. Vale. Pokémon tipo planta aquí a Piñón, eh. Yanez con el rayo hielo. Sin problema. Lo vamos a poder matar. Y... Subimos al 25 ya con él. Así que vamos a cambiar de Pokémon. A ver. 25 nos aprende algo por casualidad. No sé a qué nivel evoluciona, Ponyta. Intenta meter Fortaleza. No, Fortaleza no. Fortaleza no, Yanez. No, no, no. Ni de broma. O sea, ¿para qué? No somos un Metapod, ¿vale? No sé a qué nivel evoluciona Yanez. Decídmelo, si lo sabéis, chicos. Ponemos a... No sé qué. No he visto a qué me iba a echar. Creo que era un Grumpig. Creo. Así que si creo que era un Grumpig, vamos a poner a Joe. Que con el Guadal a Sombra debería hacerle bastante Grumpig. Perfecto. Pues nada, voy a la Sombra y este Grumpig debería de morir. ¿Verdad que sí? Sorpresa. No me hagáis sorpresa. Me da mucha rabia ese ataque, tío. Voy a la Sombra y debería de morir este Grumpig. Efectivamente. Perfecto, chicos. Pues nada, seguimos. Que nos queda un minutito y medio, más o menos. Y hay que aprovecharlo haciendo otro combatito. Vamos a poner, de hecho, a Joe primero mismamente. Bueno, yo uno que está con cuatro veces menos y... De veces que nos estamos quedando un pez y todo eso puede ser crucial, ¿eh? Venga. Hacemos contra esta chica. Cogemos esa Pokéball y se acabó. Bueno, vamos a coger la Pokéball primero. Bueno, vamos a ver, un Pokémon aquí y nada más entramos en un Slugma. No, no, no. O sea, no. Estoy contento con la captura. Estoy muy contento con la captura y seguramente mañana esté en el equipo. O sea, probablemente. O sea, es un Sceptile, tenemos a un Ledian y tenemos un hueco que cubrir. ¡RESTOS! ¡Whaaaat! No me lo puedo creer. Hoy está siendo esto súper surrealista. De verdad, la suerte funciona y se ha convertido en buena de repente. A ver, chicas, ¿me dejas? Gracias. Uso este parasol para proteger a mi querido Numel de esta horrible y para pegajosa ceniza volcánica. Vamos a ver qué es realmente ese Numel. Porque suerte de un Pokémon, ¿no? Un Numel que realmente es un Hypno. Hostia, tú, qué mal rollo, loco. El Hypno seguro que le está ahí confundiendo para que crea que es un Numel. Y no, maja, no. A ver, podemos hacerle a este Hypno, no sé, podemos atacar con Electrocañón, que es un ataque muy potente. Por ejemplo, Corpulencia se sube el ataque. Cuidado, chicos. Y la defensa, aunque el Electrocañón creo que... Falló. Falló, falló. Vamos a cambiar a Joe, chicos. Ni nos rayó. Bueno, cuidado ahora con el cambio que se ha subido el ataque. Cuidado, Joe, cuidado. No te digo nada. Hypno, enemigo, beso dulce. Vale, me confundo, ¿verdad? Sí. Uf. Cuidado, chicos. Vamos a tirar con el bola sombra. El bola sombra lo malo es que es físico, ¿no? Y se ha subido la defensa física. Así que... Bueno, le hemos dado y a ver cuánto sacamos. Vale, tres cuartos de vida. Patada super... Patada salto alta. Se cayó. Y... ¡Guala! Por la cara. Si eso suele quitarse muchísimo más. Pensé que se mataría. Bueno, Joe, no te digas a ti mismo, por favor. Perfecto, Joe. Eres un crack, ¿eh? O sea, te has vuelto ahí canela, canela. Pues Joe va a subir a 25. Yo creo que con este... No, porque vamos... O sea, hay que dividir la experiencia. No. Pues perfecto, chicos. Pues vamos a dejar por aquí un capítulo de los más surrealistas que he tenido yo en el canal en mi putísima vida. Poquito más. Si os ha gustado, dejad un bonito like y nos vemos mañana con más. ¡Adiós, chicos! No, adiós no. Mañana directo. Lo vuelvo a recordar a las 8 horas español. Ahora sí. ¡Adiós! ¡Adiós! No, adiós no. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!